Los científicos del Instituto de Tecnología de California, Michel Brown y Konstantin Batinin, han presentado el descubrimiento del que pudiera ser el noveno planeta del sistema solar. No se trata de un descubrimiento físico, es decir, no existe todavía ninguna foto de dicho planeta, y lo que mostramos aquí son ilustraciones sobre su posible aspecto. Pero sí que se ha demostrado su existencia a través de un modelo matemático. No es la primera vez que se descubre la existencia de un planeta gracias a un cálculo matemático, en el siglo XIX se llegó a la conclusión de que debía existir un planeta que alteraba el comportamiento de las órbitas de Urano, Saturno y Júpiter. Este planeta era Neptuno, que se descubrió en 1846. El cálculo del descubrimiento del planeta 9 se basa en el estudio de los seis planetas enanos más distantes del sistema solar. Los científicos se dieron cuenta que todos se alineaban misteriosamente en una sola dirección. Por otra parte, cuando se ve en tres dimensiones, todos están inclinados, casi idénticamente lejos del plano del sistema solar. Tal alineación orbital solo puede ser mantenida por una fuerza exterior. Para ello, se requiere un planeta con unas 10 veces la masa de la Tierra, en una distante órbita excéntrica anti-alineado con los otros seis planetas estudiados. Un planeta que tardaría entre 10.000 y 20.000 años en hacer una sola órbita alrededor del Sol. Un planeta que tardaría entre 10.000 y 20.000 años enatto. Un planeta que tardaría entre 10.000 y 20.000 años en Pronounce Tonopolis. Un planeta que tardaría entre 10.000 y 20.000 años en McCarthy. Granja de la Tierra, que aumentó el proyecto de la Tierra.